Como Elena, la mayoría de los comerciantes aseguran que las ventas han descendido. Lamentan que Pío 12 ya no sea una zona comercial, lo achacan sobre todo a la falta de información. Pues las ventas se han notado. La única solución que hemos tenido que dar es salir nosotros personalmente a cubrir esas necesidades, mandar información a los clientes, estar en la puerta, poner música en la calle, sacar para que se nos vea. Pero no quieren una reversión total de las obras, sino mejoras concretas. En el punto de mira de casi todos, la retirada de estos pivotes. Impiden que mi gente venga en coche a mi establecimiento. Ahora, quitar ahora todo y pues sería otra vez otro año de cero ventas. Yo hacer otra obra de lo que era antes creo que sería otro error. El descenso de la circulación por la zona ha afectado a la gasolinera de Felipe. Han quitado, digamos, vamos a decir, carril y medio y claro, pues el tráfico se ha desplazado por otras calles. Espera que el nuevo gobierno municipal mejore la situación. Revertir del todo, me imagino que será difícil o imposible, pero pienso que se puede mejorar. Y de forma general, lo mismo pide el vecindario de la avenida, que no quiere volver a soportar obras. El carril bici es obvio que hacía falta. Y después no entiendo muy bien por qué hay tanta zona rayada y con pivotes. Tampoco se va a deshacer todo lo que ya está hecho. Las cosas que están bien, que se queden. No, 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 follones de obras no, que sea de poco coste también. Más de un año después de la reforma de Pío XII, la avenida vuelve a estar en boca de todos.